Estamos en Ocampo, Michoacán Llegamos al Santuario del Rosario de la Mariposa Monarca Un espectáculo natural impresionante que solo está a 44 kilómetros de Tlalpujágua ¡Vamos a conocerlo! ¡Vámonos! Nos encontramos en el Rosario, en el Santuario de la Mariposa Monarca Una de las cosas que puedes hacer cuando vengas aquí al santuario es subir a pie, que son aproximadamente 2 o 2 kilómetros y medio de subida o lo puedes hacer a caballo como lo estamos haciendo nosotros ¿Verdad, Chalita? Si quieres venir a visitar las mariposas, la temporada dura 5 meses, de noviembre a marzo entonces tienes que organizar Es decir, el 15 de marzo es el día que incluso ya empiezan a emigrar desde principios de marzo pero el 15 de marzo ya no podrás presenciar de este espectáculo natural Te recomendamos de verdad que hagas este tour de que llegues a Tlalpujágua conozcas Tlalpujágua y después vengas al Santuario de Rosario a vivir esta paz con la Mariposa Monarca La verdad que es impresionante ¿Cómo y cuánta tranquilidad? Saben la vibra que se siente De hecho justo es lo que les quería decir ¿Cómo te sientes? Se siente una paz, una alegría ¿Te gustó? Ay, me encantó Me encantaría que se pudiera transmitir ese sentimiento se metiera a la pantalla ¿Tú qué opinas? Está increíble, la verdad es que de verdad me dieron ganas por un momento de acostarme en el suelo y quedarme viendo hacia el cielo ¿No lo hiciste? Como 30 minutos ¿Tú sí? Estoy minso, claro ¿Sí? Sí Se siente increíble, la verdad se los recomiendo, tienen que venir Espero que les haya encantado esta experiencia tanto como a nosotros Yo soy Chantan Chalita Yo soy Luis Nat y esto fue Traveler Nos vemos en la siguiente aventura ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!